Música 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 Llegando a Leaf esta noche en Mike Tower Miami by Lifestyle, así que pendiente a lo que vamos a estar sacando Música 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 Mira, soldado, soldado, vendió un placer. Acá viene Vicente, que era manager de Osuna, que le vendió a Osuna, que a Osuna le pagó 30 millones de pesos, pero viene con 5 artistas, 20 personas. Hoy vas a tocar para nosotros. Entra, entra, yo la entro, yo la entro. Seguimos todo. ¿Has dinero para ellos? ¿Has depósito? Vamos a venderlo. Excuse me. Papi, puedo hacer $7,000 para una mesa. $7,000 más, ok? $7,000 más. $7,000? Plus, plus, yes. ¿Está en el baño? ¿Está en el baño? ¿Está en el baño? ¿Está en el baño? Yo tengo $7,000 ahora, ahí, trabajando. Justo aquí, aquí. No, necesito el dinero de atrás. $3,000 es vendido. Entonces, como el chico, eso es lo que me trajo al depósito. Entonces, en 20 minutos, el chico no lo hace. Vamos a vender la mesa. ¡Hey! Mira qué lindo está hoy, papi. Mira, sencillo y bello. Es una belleza, oye. Una belleza. Es un orgullo y pago. Sí, hablando de... Sí, hablando de... Andamos con diamantes. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos. Mike. Sal, que está llegando Alexander, gente de zona. Dale, dale. Sigue adelante, en el ballet. Dale. ¡Dámonos! ¡Echa! ¿Hace el primer tono se queda en la casa? Papi, habla con el Flavio, ese jefe. Otro anda. Aquí, mentiroso, de nuevo, rompiendo. ¡Maita, güey! Gente de zona. Mentirosa llegando, gente de zona. Alexander Leaf. Tranquilo, está brillando. ¿No mal que tú no? ¡Jajajaja! ¡Feliz la vida! ¿Cómo estamos ahí? Entonces lo herayará, lo pagará ahora. La skybox. Sí, cinco minutos próximo. ¿Qué es lo que va a pasar? El misma grupo. Gucci y Prada. Dile que es una venda, que le llamó a dejar el ejemplo. Ya le dije. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Le damos una sola vez? ¿Le damos otra vez a él? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos romperlo esta noche! ¡Dale! ¡Ahí está, Noel! Voy a dar el baño un momentico. Papi, ¿qué? Papi, reventa, esta vaina fula. Papi, full, full, full. Papi, ahí tienes el grupo, que son muchos. Acá el baño un momentico. Papi, ¿pero qué va a dar esto? ¿Me va a dar esto? Bueno, papi. Está vigente ahí. Yo sabía, yo decía por este cazón. Cabrón, ¿no? No, no, no. Que venga Mike. Está en el baño. ¿Qué falta? Dale, está todo el mundo esperando a Mike. Dale, dale. Papi, es un artista. Dicen Aris. Dicen Aris. Dicen Aris. Dicen Aris. Papi, ahí tienes que entrar. Papi, dame un segundo, no te puedo pasar. Dicen Aris, el otro lado también. Dicen Aris. Dicen Aris. Dicen. Dicen Aris. Dicen dos. Cálatas. De ahí en los dos. Sí, hola. Te puedo mirar. Maestro. Se hagan mirar, cabrón. Cabrón, abuelo. Pero nos demoramos más, se tiene que hablar con él. Si hablan con él, nos demoramos más. Papi, está bien, está bien. He está bien, está bien, está bien. He está bien, está bien. Y usted está bien. No, está bien. A ver, a ver, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, Rob, por favor, esto es cumpleaños hoy, Rob. Kurt, Kurt, vamos caminando. Vamos, vamos, 62. Ya, papi, vamos, vamos, dale, dale, Rob, camina. Vamos, 62. No hemos entrado todos porque están ahí, si no hubiéramos entrado todavía. Papi, échense para atrás un momento para que él los ayude. Sí, caballero. ¿Qué? Yo creo que debemos ir moviendo todo el mundo delante porque es que no cabe, ya queda medio pueblo afuera. Papi, yo sé, pero queda medio pueblo afuera, no caben todo el mundo esa gente, si estamos aquí, todo el mundo no caben aquí. Vamos moviendo para aquí, lo que sea, para el estilo. Kurt, pero mira, Kurt. Kurt, ¿estás gustando los perros? Kurt. Hay que ir moviendo a otra gente de aquí. ¿No? Good. Good. I'm taking it first. ¿Está bien? There you go. I got my home. Let's go. You're a man. Yo espero a casa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡É bien, nadie. Lo andé bien. No, no. 's la too. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I goto. Hey, mamá, paga. I goto en four. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la mesa! ¡Gracias Aida! ¡Dale mi hermano! ¡Nos cálcamba! ¡Dale mi hermano! ¡Dale mi hermano! ¡Estamos en teléfono! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.